Esta es la historia de un lugar mítico, oculto entre las inmensas cumbres del Himalaya, donde ningún hombre llegó nunca antes. Desde tiempos inmemoriales, los más grandes exploradores habían intentado llegar. Pero sin conseguirlo, nadie había nunca desvelado el misterio de Shambhala. Pero el destino quiso que en aquellas montañas intransitables se abriera un camino. Pero solo es para los más valientes. Solo para aquellos que tuvieran la fuerza de medirse a sí mismos sus propios límites. Para llegar hasta donde nadie había llegado antes, para conseguir llegar al paraíso del conocimiento, deberás demostrar ser digno de ello. El camino será largo. Casi infinito, encontrarás lugares extraordinarios, paisajes maravillosos. Pero no deberás parar, hasta que aparezca ante tus ojos, el gran portal. Has llegado hasta donde nadie antes lo ha conseguido. Pero ahora, para cumplir tu gran objetivo, deberás enfrentarte a la prueba más difícil. Guiar tu destino y el de tus compañeros hasta el corazón de Shambhala. Shambhala. Guiar tu destino y el de tus compañeros hasta el corazón de tránsito, y el de tus compañeros hasta el corazón de Shambhala. Y el de tus compañeros hasta el corazón de Shambhala. Has demostrado mucho coraje y una gran fuerza. Ahora eres uno de los elegidos. En el futuro llegarán muchos otros con el empeño de querer vivir esta experiencia legendaria. Pero cuidado, solo el que esté a la altura podrá cruzar la puerta milenaria de Shambhala.